¡L-U-L-I Luli Pampín! ¡Ja, ja, ja! ¡Mmm! ¡Muah! ¡Yammy, yammy, ñam, ñam, ñam! ¡Yammy, yammy, ñam, ñam, ñam! ¡Yammy, yammy, yammy, ñam, ñam, ñam! ¿Qué desea para comer? ¿Qué desea para comer? ¿Le gusta la pizza? ¡Sí! ¿Le gusta la pizza? ¡Sí! ¿Qué desea para comer? ¿Qué desea para comer? ¿Le gusta el helado? ¡Sí! ¿Le gusta el helado? ¡Sí! Vengan todos a comer Restaurante, pequeño chef A la mesa, veintitrés Pizza con helado ¡Goooo! ¡Yammy, yammy, ñam, ñam, ñam! ¡Yammy, yammy, ñam, ñam, ñam! ¡Yammy, yammy, yammy, yam, ñam, ñam! ¿Qué desea para comer? ¿Qué desea para comer? ¿Le gusta la pasta? ¡Sí! ¿Le gusta la pasta? ¡Sí! ¿Qué desea para comer? ¿Qué desea para comer? ¿Le gustan las galletas? ¡Sí! ¿Le gustan las galletas? ¡Sí! Vengan todos a comer, restaurante pequeño chef A la mesa 23, pasta con galletas ¡No! Que desea para comer, que desea para comer ¿Le gusta la hamburguesa? ¡Sí! ¿Le gusta la hamburguesa? ¡Sí! Que desea para comer, que desea para comer ¿Le gusta la banana? ¡Sí! ¿Le gusta la banana? ¡Sí! Vengan todos a comer, restaurante pequeño chef A la mesa 23, hamburguesa con banana ¡No! Yami, yami, ñam, ñam, ñam Yami, yami, ñam, ñam, ñam Yami, 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 ñami, ñam, ñam, ñam Vengan todos a comer, restaurante pequeño chef ¡Bienvenidos, restaurante pequeño chef! ¡Hola, familias lulipampineras! Ahora ya pueden disfrutar de mis aventuras a través de los cuentos La primera aventura es Lulipampín y el poder de la imaginación Que ya está en preventa Pueden reservar su ejemplar antes de su lanzamiento Que será el día 3 de marzo Luego estará disponible en todas las librerías de España Y próximamente en Latinoamérica Los espero en este nuevo sueño hecho realidad ¿Te gustó este video? Dale al like Y si querés ver más, ¡suscribite! Podés encontrar mi música también en todas las plataformas digitales Te espero en mis redes sociales y en la página web lulipampin.com ¡Vamos a compartir juntos!